Buenos días, Luz Alberto. A ti y a todo, todo, Victoria. Para que nos comentes, por favor, a ver qué es lo que está ocurriendo. Ayer enviaron ustedes un boletín ahí importante en el que están previniendo del desfogue de lo que viene. Están alertando a la población por trasvase de la presa El Molinito al Abelardo L. Rodríguez. ¿De qué se trata? Sí, mira, nos llegó la notificación por parte de Protección Civil Estatal, en donde nos informan que por decisión de Conagua van a extraer agua a la presa El Molinito y conducirla por lo que es el río Sonora hasta la presa Abelardo L. Rodríguez, que son 21 kilómetros la trayectoria desde el vertedor de la presa El Molinito hasta la presa Abelardo L. Rodríguez. Entonces, en esa situación, pues nosotros activamos lo que es el Comité Operativo de Emergencias, en donde está involucrado seguridad pública, bomberos, desarrollo rural, bienestar, atención ciudadana y protección civil. Entonces, con el fin de que esto se haga de manera segura y plantear una situación ahí de vigilancia y sobre todo verificar preventivamente que la gente no se exponga y hicimos ahí algunas revisiones en lo que es el área del vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez, donde están las colonias Las Amapolas, La Metalera, con el fin de verificar que no hay ahí asentamientos o población que pueda ponerse en riesgo. Bueno, esta situación va a durar entre 15 y 20 días y la idea es hacerlo de manera paulatina para que la avenida no sea tan considerable y sobre todo estaremos atentos y vigilantes de que la población no se exponga, sobre todo en todos los poblados que están en ese trayecto, como es el Molino de Camus, San Bartolo, San Juan, la Mesa del Ceri. Básicamente va a ser una labor de vigilancia y de prevención. Esta decisión, como le comento, la hizo con agua, ya que la presa El Molinito es una presa que se utiliza para controlar las avenidas. Entonces, ahorita esta presa tiene 102 hectómetros de metros cúbicos y la idea con agua es dejarla en 28 o 30 hectómetros cúbicos para seguir haciendo la función para lo que fue hecha. Básicamente es controlar las avenidas de agua. Oye, ¿y esto se dará entonces de 15 a 20 días hasta un mes? Me decía también Carlos Arias, ¿no? Así es. Sí, esto es lo que más o menos se piensa que va a durar este proceso, pues sobre todo porque se quiere hacer con seguridad y sin bastante volumen. La idea es que este flujo sea de manera segura. ¿Y están las condiciones para que sea seguro, Rafael? Pues en eso, esa decisión que tomó con agua y nosotros también tomamos parte básicamente de que la gente, sobre todo la situación que más a nosotros nos preocupa es que la gente intente cruzar, que la gente intente cruzar, pero el río en sí pues sí está ya en las condiciones de poder sacar ese flujo y sobre todo pues la idea de tener el volumen bajo de agua en el desfogue es por lo mismo, ¿no? Para ir verificando que el río también esté trabajando de manera segura, ¿no? en la conducción del agua. Pero pues ya esas situaciones son responsabilidad y decisión de ahí de con agua. Nosotros únicamente estaremos vigilantes de que la población no se exponga y de que no haya riesgos en el trayecto. Y ahorita la recomendación es porque empezó ya o va a iniciar apenas. Empezó desde ayer a la una y media de la tarde y nosotros pues nos activamos ante el llamado y pues estaremos vigilantes hoy que básicamente sería el día completo donde ya se empezará a llevar a cabo esta trasvase, ¿no? Bien, va a tardar un mes, pero sin embargo hay que tomar las precauciones porque ¿cuáles son las áreas de riesgo, por ejemplo, en Hermosillo, por Hermosillo, Rafael? Pues básicamente serían las colonias que están asentadas cerca del vaso de la presa que es, como te comentaba, es la amapola, la metalera. Y ayer sí anduvimos ahí por ese sector viendo que no hubiera algún asentamiento humano ahí expuesto. Se está evaluando que se observa que está en buen estado lo que es el bordo de contención de la presa. Sin embargo, hoy seguiremos vigilando de que si por algún detalle ahí no observamos nada ayer, pues verlo ahora desde temprano, ¿no? Y sobre todo ver que el incremento aquí en lo que es la capacidad aquí de la presa Abelardo L. Rodríguez y el comportamiento que tiene respecto a esos asentamientos, ¿no? Pues cabe señalar que Conagua comenta de que la presa Abelardo L. Rodríguez está en un 10.4% de su capacidad. Entonces, no representa tanto esa cantidad de agua que se le hará llegar. ¿Y la decisión de Conagua es para qué? Porque digo, no sé si esa agua se podría utilizar para otra cosa. Hay ahí algunas quejas de la gente de Cajeme sobre todo, ¿no? Por este proceso. ¿Qué se puede decir al respecto? Sí, pues mira, ahí la decisión de Conagua es porque la función de la presa El Bolinito pues es una reguladora de avenidas, pues entonces ellos por seguridad manejan un protocolo de que esa presa debe de tener 28 hectómetros cúbicos y ahorita tiene arriba de 100. Entonces ellos quieren dejarla en la cantidad de agua para lo que fue hecha para hacer la función de reguladora de avenidas ante una posible presencia de lluvias más adelante. Esa es básicamente la idea para tenerla disponible para que haga la función para la cual fue hecha. Muy bien, pues ahí está el llamado, Rafael. Yo creo que hay que estar muy al pendiente. Desde ayer a la una y media ya empezó este desfogue. Insisto, sobre todo las colonias aledañas a la presa. Y ustedes me imagino van a tener también un operativo especial, ¿no? Porque al margen del llamado tú sabes que haga la autoridad, que hagamos los medios, siempre va a haber algo ahí, que alguien que el despistado o que no llegó la información y aunque le haya llegado la información, el fenómeno meteorológico, las condiciones, no sé, un accidente, todo lo que tenga que ver, van a ser, me imagino, ustedes operativos especiales o van a estar atentos. Sí, sobre todo ahorita en lo que es en la mañana ya anda activo bomberos y seguridad pública en el área de ahí de lo que es el ejido fructuoso Méndez, que es donde alumnos tienen que cruzar para ir a la escuela, para que se haga de manera segura y vigilar que todo, pues no haya ningún contratiempo ahí, y estar atentos al apoyo y a la población. ¿Cuánta gente vive en todos estos ejidos, eh? Pues mira, son poblados relativamente, algunos son pequeños y otros son, pero los que tienen mayor afluencia, pues sería la Mesa del Ser y Molino de Camus. La cantidad de pobladores no la tengo ahorita a la mano, pero sí, básicamente no son muy grandes, salvo esos dos que te comento. ¿Dónde pueden reportar cualquier cosa la gente? Sí, hacemos el llamado a la población de que cualquier situación que observen, pues marcar al 911, que es el C5, y al 072, que es la línea de atención ciudadana del municipio, y igual también los teléfonos directos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que es el 289-5042. Muy bien, ¿me puede repetir, por favor? Al 911, del C5, al 072, que es la línea de atención ciudadana, y al 289-5042 de Protección Civil Municipal. Muy bien, gracias Rafael. Gracias a ti, buen día. A ver, esas imágenes son de, ¿de dónde estamos? Esas imágenes de Guasabas. A ver, está sucediendo algo, igual no sé si Florección pueda contestar, y bueno, a ver si podemos hablarle, ya nos queda poco para el segmento, vamos a hacer un corte, pero ocurre que las inundaciones están muy, pero muy, vamos a decir, inquietantes, alarmantes, porque hay estragos ya, hay, de alguna manera, una alerta para Hermosillo, pero también de lo que ocurrió en estos pueblos. Tengo un testimonio por acá de familias de Mesa de Tres Ríos, que están incomunicadas, siete familias que suman entre 15 y 20 adultos, entre ellos dos menores de cinco años quedaron, ojo, incomunicadas en el rancho Arroyo Largo, en el cual pertenece elegido Mesa Tres Ríos, municipio de Nacorichico. Las lluvias pasadas provocaron inundaciones y los caminos que comunican a este lugar con la comunidad Mesa Tres Ríos, que queda unas dos horas de tiempo de traslado, quedarán o quedaron totalmente destruidos, por lo cual es imposible salir o entrar al rancho, que está en la línea que divide a Sonora y Chihuahua y se dedica a la producción de trucha de arcoíris. Es la verdad muy delicada la situación y todo esto que estamos viendo, porque son los fenómenos meteorológicos que nos están avisando del daño que le hemos hecho a la naturaleza, de lo que hemos alterado y que ahora llueve más fuerte o casi no llueve. Y cuando llueve, llueve más fuerte. Son lluvias torrenciales, son la verdad lluvias que vienen a desestabilizar a las ciudades, a las ciudades y todo tipo de ciudades. Vea usted Nakosari, no sé si tengamos incluso las imágenes de Nakosari, no están por ahí, de archivo ahorita. Nakosari, la carretera se destruyó, lo que está pasando por acá en la Sierra Alta, Guasabas, hermosillo ni se diga, vea el espectáculo que hay de las calles. Sí, por sí ya teníamos un problema serio de calles. Esto vino a agudizar más por la constancia de lluvias y lluvias y lluvias. De hecho, olvidé preguntarle a Carlos Arias, se me ha dicho que iba a llover mañana. Y en todos los municipios hay una emergencia, la verdad está muy delicada la situación. Hay que tomar precauciones porque se ha alterado toda la dinámica, hay que levantarnos temprano, hay que irnos tranquilitos, hay mucho bache, hay mucho bache y no cualquier carro. Traigo testimonios de gente que tiene carros nuevos, gente que no, y también, ayer me comentaba una persona, el carro nuevo lo acaba de comprar en julio. Una mujer, madre de familia, lo vamos a decir así, y me decía, oye, el carro nuevo lo acaba de comprar en julio. Cabió en un bache y se le salió una bola a la llanta y ya está inservible la llanta. ¡Y es nuevo! Y lo declaró el taller inservible a la llanta. Así, porque estaba circulando en el viernes pasado. Entonces, la situación está delicada, en verdad. Es decir, por la deficiencia en infraestructura que tenemos y por esta presencia de lluvias. Cuidado, ¿eh? Le recuerdo a este programa...